todo lo de tus artistas lo encontrarás aquí en el canal de todo un poco cuéntalo ya martínez suscríbete y no se te olvide tocar la campanita mar antoni dio una presentación en el center de nueva york en el cual tuvo un gesto al bajarse del escenario y cantarle a un niño no vidente y se ve la emoción del niño que tuvo en la reacción de mar antoni veamos el vídeo y y y y